¿Estás viendo? APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Un cordero de saludo a nuestros salientes. Bienvenidos a la luz pública para esta tarde donde tenemos una invitada muy especial. Y es la abogada Laura Gómez a quien le queremos dar hoy la bienvenida. Laura, bienvenida. Ay, muchas gracias. Qué rico poder compartir con ustedes nuevamente. Muchas gracias al canal por la invitación. Bueno, nosotros hemos venido haciendo una serie de programas de coyuntura, no solamente municipal, sino nacional. Y en estos momentos lo que nos atañe como colombianos es el tema del paro nacional. Quisimos invitar a Laura porque conocemos su conocimiento y su abanderamiento acerca de políticas femeninas, de cómo se ve la mujer. Y eso fue lo que quisimos hacer hoy en nuestro programa. Una mirada de mujer frente a la situación coyuntural del país en cuanto al paro nacional. Entonces, hablemos un poquito de por qué llega esta voz femenina tan fuerte al paro nacional. Bueno, como lo decíamos, tras dambalinas y conforme a toda la situación que hemos evidenciado, especialmente desde nuestro movimiento de mujeres estamos listas, pues las mujeres tuvimos que salir al paro por muchas coyunturas que se están presentando en este momento en el país, especialmente porque para las mujeres fue uno de los sectores más afectados durante la pandemia. Recordemos que la mayor parte del empleo de las mujeres correspondía a esos trabajos no formales y comerciales, y esos fueron los que más se afectaron en el 2020 durante la pandemia, y que por supuesto se resultan afectados en algunas ocasiones por los bloqueos y demás, que aunque son necesarios, pues no dejan de generar una afectación económica a las mujeres. Pero entonces estas situaciones son mucho más grandes, son mucho más amplias de las que pronto podemos analizar inicialmente, toda vez que las mujeres han sido difícilmente con la posibilidad de acceder a muchas oportunidades, no solamente laborales. Tanto así que va mucho más allá, porque es que muchas mujeres están saliendo en este momento al paro por sus hijos. Lo que veíamos y lo que tú me comentabas tras Bambalina es el tema de las madres de la primera línea. Las madres de la primera línea quiere decir que son mujeres, muchas veces cabezas de hogar, que han tenido que evidenciar que sus hijos no vuelven, que entonces no solamente ellas están viendo afectadas en sus derechos como mujeres, sino también los derechos de sus hijos. Y esta es una situación muy grave que se está presentando en el país y que nos está generando una controversia tenaz, especialmente enfocado hacia el tema femenino. Bueno, hablemos del tema sexual, que ha sido una problemática. Yo creo que en todas las guerras que han habido alrededor del mundo, en Ruanda, en muchísimas partes del mundo, la agresión sexual es yo creo que la que socava humanamente, más profunda a cualquier ser humano. Aquí en Colombia pues eso ha venido pasando desde las problemáticas o el conflicto con las FARC, con las guerrillas, con las autodefensas. Incluso pues también miembros del Estado como el Ejército, la policía ha vulnerado a personas. En el paro nacional pues hay confusas estadísticas acerca de la cantidad de niñas que han sido violadas por parte de la Fuerza Pública presuntamente y también una presunta violación a un miembro de la Fuerza Pública, una policía en un CAI de Cali. Hablemos un poquito de por qué sucede esto y un contexto del ataque a la mujer, porque es explícito a la mujer. Este es un fenómeno identificado por los organismos internacionales, especialmente por los organismos internacionales de ayuda humanitaria y asistencia a la guerra y es la violencia sexual como un arma de guerra. Es decir, digamos que la violencia generalizada y nos afecta absolutamente todas las personas, por supuesto, pero en muchos conflictos la violencia sexual ha sido tomada como una herramienta para infundir miedo e incluso en países como Ruanda, como algunos que tú mencionabas, esto se utiliza como una herramienta para eliminar la raza del otro. Es decir, yo obligo a que las mujeres conciban hijos no queridos de etnias diferenciales como pasó en el caso de Ruanda con los Tutsis y los Untus. Pero aquí en Colombia, aterrizándolo un poquito más, esto no es la primera vez que suceden estos hechos de violencia sexual, lo cual es más grave, porque existen antecedentes en las guerras y en muchas masacres en las que primero se utilizó la violencia sexual en contra de las mujeres como un arma de miedo y de infundir terror entre la población civil. Y esto se evidenció en sentencias judiciales que ya tiene actualmente el Estado. O sea, esto no es una cosa de un momento dado y que fue tenaz así que son los 18 casos que actualmente tenemos reportados desde nuestros informantes de derechos humanos. No, esto no es un hecho aislado. O sea, el Estado colombiano ya ha sido condenado por hechos de esta naturaleza. Y en masacres como la del Salado, en varias masacres que en este momento no las puedo recordar así de tajo, pero la Corte Interamericana de Derechos sí le ha dicho al Estado colombiano repare a esas víctimas porque fueron objeto de violencia sexual, que fueron objeto incluso de personal de la fuerza pública o con ayuda de la fuerza pública se pudieron perpetrar estos hechos de violencia. Entonces es gravísimo que en el marco de las protestas, que es una protesta legítima de gente que está cansada de ciertas situaciones sociales, que está desorganizada, porque hemos de decirlo, la desorganización no es porque, digamos, que la gente no sepa qué es lo que quiere, sino porque no se ven las cabezas visibles e incluso muchos de los miembros de las marchas no reconocen a los líderes que en este momento están negociando con el gobierno, lo cual quiere decir que el inconformismo es generalizado. No es que nosotros nos reunimos acá y yo soy la líder de ese nosotros y yo voy y le digo al gobierno, no, hay tantas células de inconformismo que en este momento todas están en la calle, pero pues eso no quiere decir que estén organizadas. Y esta situación pues genera unos graves hechos como lo de la violencia sexual, tanto en ambos flancos, es que no podemos preferir o dar preferencia o prelación a uno sobre otro. Y no se puede desinformar y en eso ha tenido muchísimo que ver los medios de comunicación, porque en unas situaciones se tiene como presuntos hechos de violencia sexual y en las otras sí se ataca y se les da primera plana. Todos los hechos de violencia sexual en contra de las mujeres deben ser completamente castigados por la sociedad, deben ser completamente rechazados, porque no es posible que nosotras esperemos una actividad de género si a algunas nos creen por nuestra condición social o por donde estamos perteneciendo y a otras no. No hay una visibilidad. ¿Cómo ha sido esa sororidad? Hablemos de los medios de comunicación y hablando claramente de lo que está sucediendo. Acá muchísimas mujeres son directoras de medios de comunicación y lo que tú decías, hay una visibilidad de una parte de la sociedad que está siendo atacada, pero no se le da visibilidad a la otra parte porque de pronto es de menos recursos o de pronto de menos importancia en una sociedad que siempre ha sido clasista. ¿Cómo es el manejo de los medios y la sororidad entre nosotras las mujeres teniendo un poder tan grande como es el de los medios de comunicación? Desafortunadamente estamos desaprovechando las posibilidades que nos otorga el poder en muchos casos, por ejemplo, en los medios de comunicación, en otros casos la política, en otros casos los simples cargos dentro de las industrias que son tan ajenos, digamos, a muchos movimientos y a muchas consideraciones políticas, ¿cierto? Y las mujeres, no sé, creo que es un fenómeno generalizado, pero que también nosotros debemos empezar a deconstruir, a retirar de nuestro pensamiento eso, porque es que la mujer tiene que ser la ayuda del otro, de la otra, del soporte de la otra mujer, porque si nosotros estamos, lo que tú dices, prefiriendo a unas sobre otras, bien sea por su posición política o bien sea por su estrato socioeconómico, que es aún mucho más grave, estamos generando más violencia. Las mujeres también somos instigadoras de violencia cuando permitimos que esos modelos patriarcales continúen, es decir, que yo tengo que generar desde mi corazón situaciones en las que yo entiendo a la otra porque lo he vivido, es decir, yo no puedo juzgar a la otra persona porque tiene ciertas condiciones o ciertas aptitudes o llegó a ciertos cargos y yo demerito ese liderazgo, esa posibilidad porque ella es no sé qué, porque ella tiene un pasado no sé cómo, porque ella tiene ciertos antecedentes, ¿cierto? Esa falta de solidaridad entre nosotras, pues ha hecho que también se fracturen esas relaciones entre las mujeres y entonces yo tampoco ayudo a nadie, es decir, de mí critican, ¿cierto? Entonces lo que hago en vez de decir, no venga, unámonos, hagamos, pues yo también lo fracturo y no permito que la otra llegue. Esas son las situaciones que se están presentando actualmente y que realmente nosotros tenemos que empezar a romper porque es que no es, y es que esto no solamente se presenta entre mujeres sino también entre hombres y entre clases sociales y entre razas y entre muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si una persona también, no sé, con ciertas características llega al poder o llega a los medios de comunicación o lo que sea, yo no puedo coartarle la libertad de que usted piense postularse o llegar al mismo nivel. Usted puede hacerlo, usted tiene que tener la posibilidad porque lo que hablábamos hace unos días en este estrado también es de la libertad de expresiones y de pensamientos. Entonces, yo puedo pensar diferente al otro. Yo tengo el derecho de soñar, de decir que quiero generar un espacio diferente para mí o para mi familia o para el grupo de personas que yo represento y eso también está bien y yo no tengo por qué ponerle el pie al otro, yo no tengo por qué minimizarlo, yo no tengo por qué decirle es que usted, dime quién eres tú para juzgar al otro, ¿cierto? La idea es que entre todos podamos ayudarnos y ser mejores como sociedad porque eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, que usted es de izquierda o usted es de derecha y no hay más opciones y resulta que el mundo es multicolor, así como estamos vestidas nosotras hoy, de rojo, de verde, de negro, de amarillo, así es el mundo y así deben ser los pensamientos. Entonces, usted no tiene por qué ponerle el pie al otro para creer que usted es mejor. No, por el contrario. Venga, ¿cómo nos armonizamos de pronto para que todos podamos llegar? Porque es que esa es la otra y una gran discusión que se está teniendo a nivel nacional con estos paros y es porque siempre los mismos, en los mismos cargos, con los mismos privilegios. Los privilegios también, especialmente los de la política, deberían ser rotativos para que todos tengamos la posibilidad, uno, de conocer el funcionamiento de nuestro Estado, de conocer cómo realmente funcionan las cosas, porque nosotros vemos los toros desde la barrera. Cuando nosotros estamos allá decimos, es que, espere, porque es que de pronto usted está juzgando, voy a decir un ejemplo, a los concejales, pero usted no sabe cómo funciona desde dentro, ¿cierto? Pero, ¿cómo voy a saber que si funciona desde dentro si hay gente que lleva 20 años allá? Pues no le da al espacio la posibilidad de rotar a nadie más, ¿cierto? Y muchos grupos políticos, tanto a nivel local como a nivel nacional, han hecho una hegemonía de ese poder y el tema es que la gente también tiene derecho a acceder a esos cargos de elección. Cuando hablamos esta mañana con una persona, me causaba mucha curiosidad porque yo le decía, mire, es que usted tiene cédula, ¿cierto? Usted ya es un ciudadano. Hay ciudadanos en formación, que son nuestros jóvenes, y hay ciudadanos que ya estamos formalizados cuando ya tenemos nuestra cédula, ¿cierto? Y esa cédula, según la Constitución, nos dice que nosotros tenemos derecho a elegirlo, o sea, para que usted vaya y me represente a mí, pero también de ser elegidos. No porque seas tú, no porque sea yo, no porque sea él, no. Es porque cada uno tiene ese derecho, esa libertad. Pero, ¿qué pasa cuando solamente hay un grupo de personas que vamos y las elegimos? Pues resulta que ahí ya no hay democracia. Ahí ya estamos haciendo una concentración de poder. Y la gente está abrumada por esa concentración de poder y de privilegios y de dinero. Y por eso sale a las calles a protestarle, a decirle, por favor, necesitamos que nos dé condiciones para trabajar. Necesitamos que nos dé condiciones para subsistir y para una vida digna. Entonces, fíjate que todos esos movimientos tienen todo un trasfondo y que tenemos que analizarlo muy bien y no detenernos en solo una parte. Bueno, vamos a un pequeño corte comerciales y ya regresamos. Ya regresa a la luz pública. APT Telecomunicaciones Televisión e Internet Hogar Ofrecemos combo de Internet y Televisión 56 canales incidentales y 7 codificados Internet de hasta 8 megas por $50,000 Hasta 10 megas por $70,000 Y hasta 15 megas por $89,000 También puedes adquirir únicamente el servicio de Internet Hasta 8 megas por $42,500 Hasta 10 megas por $62,500 Y hasta 15 megas por $82,500 Velocidad simétrica Internet ilimitado Fibra óptica 100% al hogar Comunícate con nosotros y conoce nuestros planes APT Telecomunicaciones 100% Tocanciteña Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus Este virus puede habitar en cualquier parte En personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado Esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia Estás viendo A la Luz Pública Gracias por seguir con nosotros aquí en A la Luz Pública Laura, también me gustaría preguntar Hablando precisamente de este movimiento femenino De estas cosas que tú impulsas y de las que estamos hablando en el momento Hablemos un poquito de cuál es la situación Aproximándolo más, no solamente a nivel nacional Sino cómo observas la situación de las mujeres tocancipeñas como tal Bueno, fíjate que la situación de las mujeres en Tocancipa Es muy compleja Porque a pesar de que hay muchas condiciones Hay un fenómeno que se denomina la pobreza oculta Que es, usted tiene unas condiciones de vida normales Digamos que para el DANE Vamos a hablar de nuestro Departamento Nacional de Estadística Son estándar y usted está fuera de la línea de pobreza ¿Cierto? Pero resulta que en sus condiciones internas Al interior de su hogar Incluso teniendo un techo y un trabajo El dinero y las condiciones sociales Son demasiado complejas Para que usted pueda subsistir en condiciones dignas Eso se llama pobreza oculta Es decir, que a pesar de que yo pueda tener algunas condiciones sociales La misma sociedad que me rodea, por ejemplo, aquí en Tocancipa Es muy compleja Porque, por ejemplo, acá se pagan unos arriendos bastante costosos Se pagan unos servicios públicos considerables Que cada vez tienen menos subsidios ¿Cierto? Que aunque se ha tratado de regular Pues no, digamos que a veces a usted no le alcanza Materialmente le es imposible Y hemos podido evidenciar Que, por ejemplo, hay familias Que dicen, no, con esta quincena pago el arriendo Pero no tengo derecho a comprarme nada Y con la siguiente compro la comida Y no más O sea, que en qué condiciones de vida Las personas se encuentran Especialmente las mujeres Porque entonces, por ejemplo Yo tengo uno o dos hijos ¿Cierto? Soy mamita cabeza de familia Porque esa es la otra Que la estructura social de una familia Se resquebrajó ¿Cierto? Ahora hay muchos modelos diferentes de familia Y pues muchas mujeres han encontrado En esa autonomía o en esa soledad Un mejor espacio para sobrevivir En condiciones de tranquilidad ¿Cierto? Porque ahí sí Voy a hacer una percepción Pero es que la tranquilidad No se compra con nada ¿Cierto? Y muchas mujeres lo han entendido Dicen Mire, yo prefiero estar tranquila Que de pronto tener una pareja Que de pronto me esté violentando Que de pronto esté violentando a mis hijos ¿Cierto? Y hay otras que definitivamente dicen Mire, yo no consigo el mundo Con una persona a mi lado Esas son decisiones libres Autónomas de todas las mujeres Pero en muchas ocasiones Nosotros también hemos evidenciado Que son, digamos Que las mismas estructuras patriarcales Las que le generan como esos derechos A los señores, a los caballeros Y desafortunadamente pues a las mujeres Nos dejan con toda la carga Entonces la carga del cuidado de los hijos La carga económica La carga de la responsabilidad De sacarlos adelante Y de generarles mejores condiciones de vida Cuando yo misma no las tengo Y cuando no tengo nadie más Que me las esté proporcionando Eso no es para todos Y eso también va pues para las señoras Que dejan de lado a sus hijos Por formar otro tipo de estructuras sociales Y pues que también están generando Un tema social muy fuerte Entonces fíjate que Hay bastantes mujeres en Tocantipa Que tienen esta misma condición Que se les imposibilita en muchas ocasiones Comprarles un par de zapatos a su hijo ¿Sí? Una cosa tan básica Que usted tiene que ahorrar dos y tres meses Para poderle comprar unos zapatos Eso pasa Que a usted le niegan un crédito Para sacar su vivienda Pues porque tiene demasiadas responsabilidades ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues si yo pago arriendo Mantengo dos niños Tengo ciertas condiciones ¿Cierto? Y la sociedad nos genera Una carga adicional Que nos dice ¿Pero usted para qué los tuvo? ¿Por qué? Pues es que usted es libre De tener en su cuerpo Las mujeres no somos tan libres De tener en nuestro cuerpo De decidir sobre nosotras mismas Porque la misma sociedad nos dice ¿Y usted cuántos años tiene? Ah ya tiene treinta Ya está en edad de merecerlo Dicen a uno muchas veces ¿Cierto? ¿Y por qué no ha tenido hijos Y no se ha casado? O vamos a analizar ¿Por qué no se ha casado? Venga Esa es la opción ¿Cierto? Oiga O sea que yo tengo que vivir De acuerdo a unos estándares sociales Así yo no lo quiera Y en las que lo eligen hacer Entonces son las culpables Porque lo hacen Entonces malo porque bogas Y malo porque no bogas ¿Cierto? Y lo que nosotros debemos Es permitir Que todas vivamos En las mismas condiciones En las que queramos Si queremos tener Uno, dos, tres, cuatro hijos Que lo podamos hacer Pero de manera voluntaria No porque me quede embarazada Una y otra vez ¿Cierto? Porque no podía acceder A los mecanismos Para la anticoncepción Exactamente Digamos que las libertades Son en muchos casos Privilegiadas hacia los hombres Porque usted tiene La posibilidad Y hace unos días Leía un estudio En la revista Creo que es El Espectador En el diario El Espectador Que decía Que a los hombres Se les privilegiaban Los espacios En el mismo hogar Durante la pandemia Es decir Tenemos un apartamento El apartamento cuenta Con tres habitaciones Y una sala ¿Cierto? En una estudiaban los niños En otra Trabajaba el señor Y a mí me tocaba Compartir con los demás niños La cocina Y demás Y a mí sí me podían Hacer ruido Y a los caballeros No Pues porque su papá Está trabajando Entonces déjelo trabajar Oiga, pero usted también Está trabajando Sí, pero pues toca Priorizarlo a él ¿Por qué? Esas son las concepciones Que nosotros tenemos Que romper ¿Cierto? Y hay muchas Muchas situaciones En salud En materia Por ejemplo De productos femeninos Como lo dije La vez pasada Que está cargada Con unos IVAs Que están ocultos Porque están detrás De la cadena de producción ¿Cierto? Y que a nosotros Nos toca pagar Porque es que no tenemos opción ¿Cierto? Hay muchas cosas Por ejemplo En el bienestar nutricional De las mujeres Cuando tú observas Cómo se sirve En una casa Entiendes Por qué la nutrición También puede estar en riesgo Para una mujer Yo priorizo Que los niños Tengan su pollo ¿Cierto? Y su carne De pronto que el señor De la casa También lo tenga Y si no hay Adivine quién es la que no come Adivine quién es la que no se nutre De manera adecuada Que yo priorizo A los demás de mi casa Entonces fíjate Que todos los derechos Están en discusión No solamente Los de participación Que son muy importantes ¿Cierto? Pero esa Por ejemplo Esa participación Que está tan relegada También tiene que ser Priorizada Para que las mujeres Intervengan En atención A que si nosotras No visibilizamos Como mujeres Estas necesidades Pues el Estado Jamás va a entrar A suplirlas Porque usted Piensa como hombre Reparte el dinero Como hombre Considera como hombre Jamás se considera Como piensa la mujer Que le toca Y yo lo voy a decir En algo Que es estructural Las calles Usted dice Pero las calles ¿Por qué tienen que venir Pensadas como mujer? Pues sí señor Porque es que resulta Que usted hace Unos adoquines ¿Cierto? Hermosos Divinos Resulta que esos adoquines Con el tiempo Como pasa por ejemplo Al lado de la alcaldía Acá del municipio Se hunden Y si usted va caminando En unos tacones Como por ejemplo Los míos Pues usted se mata Me ha pasado Yo me he caído de ahí ¿Por qué? Porque las estructuras Están hechas para que El que camina Sea a quién Un ingeniero Con sus zapatos planos O un doctor Con sus zapatos planos ¿Cierto? Pero no a una mujer No a una mujer Con el coche De su bebé Que se le quedó Atascado ahí Y no lo pudo sacar No a una persona En silla de ruedas Que no pudo observar De pronto Que estaba ese desnivel Y se cayó ¿Cierto? Una persona ciega No El mundo Tiene que verse Con otros ojos Con otras dimensiones La de la persona En condición de discapacidad La persona Con etnidiversidad La persona Con multiculturalidad Con multiplicidad De religiones Porque es que Yo no solamente Puedo encomendarle A la virgen De Chiquinquirá A quien yo quiero Y respeto mucho Pero que de pronto Otros no creen Y de pronto dicen Pero usted ¿Por qué reza A una figura Que no corresponde? Yo tengo que comprender El mundo De diversas formas No solo en la mía No solo yo existo Y vuelvo y lo digo No solo es blanco Y negro Bueno Hablemos un poquito De pronto De las políticas sociales En cuanto a la mujer ¿Qué podríamos hacer Acá los tocancipeños Para mejorar Esa calidad de vida O para visibilizar Precisamente Todas esas cosas Internas que pasan Con las mujeres ¿Cuáles son Esas políticas sociales Que hay que implementar A gritos? Pues fíjate que Acá en Tocancipa Ya hay políticas públicas Al respecto El problema Es que nosotros mismos Nos encargamos No nos encargamos De que simplemente Aquí hay por ejemplo Un consejo consultivo De mujeres De pronto tú lo conoces Pues por los mismos medios Que tú lideras Y demás Pero muchas mujeres no Y muchas mujeres decimos Es que yo sí tengo Cosas que hacer ¿Cómo así? Entonces las que están allá No tienen nada que hacer Y por eso se van allá A participar No Así Por más ocupado Que usted esté Usted debe sacar un tiempo Para mirar Su entorno social No importa que sea Que usted participe En una junta de acción Comunal O en la copropiedad De su administración ¿Cierto? O en En las iglesias Que hacen Los monaguillos Todas esas personas Como todas las labores sociales Que usted hace Es mirar en comunidad Mirar que yo no soy solito Sino que vivo Con más personas Que yo estoy rodeado De más gente Cuando yo participo Yo me doy cuenta Qué es lo que está pasando ¿Cierto? Por ejemplo Cuando yo lidero Lo digo desde las juntas De acción comunal Pues porque lo viví Y fui presidenta De las juntas Y pues allí Pude reflejar Muchas de De mis inconformidades Como ciudadana Pero también Pude hacer acciones Para mitigar eso Entonces cuando usted Participa Bien sea En consejos consultivos O en las juntas De acción comunal O en el grupo religioso O en lo que sea Usted se da cuenta Que usted hace parte De una comunidad Cuando yo hago parte De una comunidad Empiezo a visibilizar Las acciones Hace poco Les daba una capacitación A unos jóvenes En un municipio cercano Y les decía Mire ustedes Son ciudadanos En formación ¿Cierto? Porque ellos todavía Son menores de edad Y esos ciudadanos En formación Tienen que empezar A participar Y les dije ¿Ustedes tienen necesidades En su barrio? Oiga ¿Usted no le parece Por ejemplo Que aquí al frente Del canal Está como creciendo Demasiado el pasto Y sería bueno Y sería bueno Como que de pronto Pasara la barredora Para que no se viera bien? Eso es pensar En sociedad Eso es pensar En comunidad Usted Dese cuenta Que hay más mundo Después de la puerta De su casa Después de su oficina Y cuando nosotros Nos fijemos en eso Vamos a empezar A hacer una construcción Colectiva ¿Qué es lo que está Haciendo en este momento El paro? Está visibilizándolo Porque está diciendo Oiga Resulta que ninguno Estaba de acuerdo Cómo nos estaban gobernando Pero nadie había dicho nada Hasta que alguien Un día se lo cruzaba Que convoquemos una marcha Y todos salimos Y resulta Que nos dimos cuenta Que todos teníamos De pronto Las mismas perspectivas Sobre unas cosas No sobre todas Porque es muy Muy difícil Que todos nos pongamos De acuerdo ¿Cierto? Por eso unos votan Por uno Y otros votan Por otro ¿Cierto? Y eso está bien Está bien Porque no todos Tenemos que pensar igual Pero si yo Participo Si yo voy Y pregunto ¿Cuáles son las políticas De que hay género? ¿Cuáles son las políticas Para las personas De discapacidad? A las personas Que nos gustan Las mascotas ¿Cuáles son las políticas Para los centros De bienestar animal Y demás? ¿Cierto? Pues yo voy a empezar A ser un ser social Que voy a poder construir Desde mis ideas Que son tan valiosas Como la de cualquiera Que de pronto Puedo mejorar procesos Y por supuesto Mejorar mi sociedad Bueno Unos minuticos Que nos queda Laura Que se nos pasó Tan rápido El programa Hablando sobre Ese tema Tan importante Que es el tema De la mujer Como motor de vida Un mensaje Precisamente Para esas mujeres Que nos ven A través de Telecomunicaciones Pues muchas gracias Otras formas En lo que decimos En lo que decimos En las políticas En las acciones En los presupuestos Y en mejorar Nuestras calidades De vida La única forma Que yo observo Posible Es la participación Para que ustedes Puedan hacer sentir Su voz Ser escuchadas Y generar un cambio Bueno Un agradecimiento Muy especial Por las palabras De la luz pública Mil gracias